Buenos días todavía, mi nombre es Agustín Malanco. Les voy a estar hablando de las soluciones de End User Computing, de cómputo usuario final que tenemos hoy en día en VMware. Dudas que puedan llegar a salir, a mí no me gusta esperar más hasta el final de la presentación porque generalmente se olvidan. Entonces, si tienen dudas, levanten la mano y la contestamos en el momento. ¿Cuál es el tema con End User Computing o con cómputo usuario final hoy en día? Como podemos ver, las personas, ya lo saben, trabajan de distintas maneras. Las personas, hoy en día tenemos al menos dos dispositivos en adelante. Al menos un celular inteligente, iPhone, Android, lo que quieran, y una laptop o un computador escritorio. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es darle acceso a las distintas aplicaciones que requieren estos distintos dispositivos. Manejar las aplicaciones como tal, de manera por silos. No es lo mismo manejar una aplicación de iOS que la aplicación de Microsoft, o la aplicación, por ejemplo, para Android. O sea, son distintas aplicaciones que requieren distintos niveles de esfuerzo, y tal vez incluso distintas herramientas para poderlas gestionar. Tiende a ser un problema, ¿no? Aquí podemos ver algunos números en cuanto a este, digamos, término de End User Computing, o este, digamos, cambio de cómo están trabajando los distintos usuarios. Podemos ver que el 37% de los usuarios finales manejan su propia tecnología. Entonces, ¿a qué nos refirimos con esto? Si ustedes analizan las personas que consumen sus servicios como áreas de TI, cada una de esas personas debe llevar al menos un dispositivo suyo, propio. ¿Cuál es el tema? Que con ese dispositivo suyo o propio, quieren acceder a los servicios de la empresa, o a los servicios de la dependencia. ¿Están de acuerdo? Y digo, lamentablemente, lo digo lamentablemente porque esto impacta a sus trabajos, impacta a la administración en general del departamento. Entonces, ustedes les tienen que dar al menos acceso por correo, ¿no? Si llegan con su iPhone, al menos quieren acceso desde su iPhone al correo. Entonces, esa ya es una chamba extra. En distintos dispositivos. Como les comentaba, llevamos más de dos dispositivos generalmente. Hay quienes tienen tres, cuatro. Si son geeks como nosotros, generalmente tenemos cuatro en adelante, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el tema con las aplicaciones? Si vemos las aplicaciones hoy en día, el mercado, por ejemplo, si ustedes entran a un App Store de Mac, donde están todas las aplicaciones de Mac, o si entran a un Market Store o Marketplace de Android, van a encontrar N cantidad de aplicaciones. En el mil cantidad de aplicaciones. Todos los días salen una nueva aplicación. Tal vez cada mes, cada dos, tres meses actualizan las aplicaciones, ¿no? Entonces, el impacto puede ser muy grande. ¿En qué nos impacta? En términos operativos. ¿Sí? En darle soporte a esas aplicaciones y nuevas versiones. Que tal vez no tengan una interacción como nosotros lo esperábamos, con la infraestructura de los servicios que tenemos hoy en día. ¿Sí? Vamos a ver que desde el 2010 se ha cambiado el cómo se trabaja con los distintos servicios que estamos ofreciendo. Vamos a ver que ya los usuarios tienden más a utilizar dispositivos móviles como tablets, ¿sí? iPads minis, tabletas basadas en Android, ¿sí? Celulares. Que sus mismas laptops o sus mismas computadoras. Y digo, claramente hay aplicaciones que no hay de otra, ¿no? La tienes que correr en una PC, no hay de otra, la tienes que correr en una laptop. ¿Sí? Pero si ellos pueden trabajar en el dispositivo que ellos se sienten cómodos trabajando, lo van a hacer. ¿Sí? Y si pueden estar, digamos, en un esquema móvil, lo van a hacer. ¿Sí? Por más que tratemos de meter políticas, por más que tratemos de controlar esto, está difícil. ¿Sí? Para allá vamos. ¿Ok? Entonces, así es como vemos nosotros el mercado de end-user computing o de, digamos, de aplicaciones, servicios para el usuario final. Pueden ver que para 2015 se espera 1.1 billones de teléfonos móviles. 1.1 billones. ¿Sí? Y 300 millones en ventas de tabletas para el 2015. Los números son impresionantes, ¿no? 1.1 billones es impresionante. ¿Qué estamos, o qué vemos nosotros como VMware en el campo, digamos, en el departamento de TI? Primero, regulación. ¿Sí? Controlar esos dispositivos. ¿Sí? Poner políticas. ¿Sí? Mantener segura la información que hay en esos dispositivos. ¿Sí? Es tan claro que, digamos, si tenemos mucha información regada en distintos dispositivos, si uno de estos dispositivos se pierde, y estos dispositivos traen información sensible, va a ser un problema generalmente, digo, el usuario es el primero en pagarlas, pero nosotros también como TI, ¿no? Aquí no hay de otro. ¿Sí? Después, el negocio. ¿Por qué el negocio? Si ustedes, nada más, digamos, nos enfocamos en el costo de mantener aplicaciones de distintos dispositivos, en el costo operativo, y hacemos un cálculo de cuánto nos cuesta al mes, al año, a X años, el mantener estas distintas aplicaciones, el mantener estos distintos dispositivos, podemos ver que el impacto del negocio es grande. Es muy grande. Y cuando no tenemos un mecanismo, no tenemos, digamos, una manera de poder controlarlo, de manera centralizada, sino que tenemos estos distintos sillos, generalmente tiene que ser más grande el importe del negocio. Después, los usuarios. Los usuarios quieren acceso a sus dispositivos. Poco a poco va a ser por una necesidad, poco a poco vamos a ver estas peticiones un poquito más acaloradas, más, este, digamos, oye, es que yo necesito acceso a esta aplicación, oye, es que esto no sirve en mi iPad, oye. Y después, el presupuesto. Todos quisiéramos tener un presupuesto infinito, y cómo ahorrar todo lo mejor, software, hardware, pero eso no sucede. Entonces, estamos atados a un presupuesto, y tenemos que trabajar con el presupuesto disponible. Entonces, nosotros tenemos que encontrar un balance entre estos cuatro distintas áreas de presión que nosotros hemos logrado encontrar. Pueden llegar a existir otras áreas de presión, pero necesitamos encontrar un balance entre las áreas de presión bajo el presupuesto que tenemos hoy en día. ¿Cuál es el problema con esto? Que generalmente, lo que hacemos es tratar de no ver el problema. No, no está sucediendo, ¿no? Tal vez no enfocarnos a lo que está, lo que viene y lo que va a ser en un futuro, en unos años. Cuando hablamos de futuro aquí, es unos años. Porque los dispositivos, todos los días salen nuevos dispositivos y todos los días son más poderosos. ¿Sí? O sea, los brincos en cuanto a tecnología y los brincos en cuanto a capacidades de esta tecnología son brutales, ¿no? Entonces, estamos cayendo en una espiral vicioso de tal vez no querer voltear a ver esos métodos de acceso o esas maneras de trabajar de los usuarios. ¿Sí? Necesitamos encontrar la manera de poder atacar estos problemas que están surgiendo con las distintas aplicaciones y distintos dispositivos móviles que tenemos hoy en día. Aquí pueden ver una gráfica de cómo ha sido la transición de algo que se le conoce como la era post-PC. Entonces, ¿qué es la era post-PC? Como lo dice el nombre, pues básicamente las PCs poco a poco van a ser desplazadas. ¿Sí? Poco a poco. Hay cierto tipo de usuarios que no quedan de otra que van a necesitar PCs y las van a necesitar toda la vida. Por ejemplo, un power user, alguien que utilice herramientas de diseño, desarrolle, es difícil que pueda hacer eso en un dispositivo móvil. O sin hablar de laptops, ¿no? En una tablet, en un celular. Pero el grueso de los usuarios, digamos la general, en cuanto a usuarios, están cambiando dispositivos. ¿Sí? Entonces, esta era es la era de la post-PC. Entonces, podemos aquí ver con respecto desde el 96 al 2020, proyectado hacia el 2020, cómo van a ir cambiando las distintas, digamos, el desarrollo de distintas aplicaciones. Entonces, pueden ver que en el 96, en 1996, todas las aplicaciones, yo creo que un 90, 85% eran desarrolladas para Microsoft, para Windows. ¿Por qué? Porque era el principal método de acceso. No había otro. O sea, existían por ahí otros sistemas operativos que nunca lograron atacar y ganarse el mercado del usuario final. ¿Sí? Tal vez está en el datacenter, por ejemplo, Linux, Unix. Los vemos y los veíamos mucho en el datacenter. Pero se quedaron ahí. No llegaron al usuario final. Entonces, podemos ver que conforme los años han ido incrementando, como nos vamos acercando al 2020, las aplicaciones desarrolladas para Windows, para Microsoft Windows, han ido bajando. ¿Sí? Lo que tenemos es una transición hacia aplicaciones que son agnósticas del sistema operativo. Entonces, cuando nos refierimos a aplicaciones agnósticas, pueden ser distintas cosas. Por ejemplo, una aplicación web. Una aplicación web, pues bueno, nada, necesitas un browser compatible. Generalmente, todos los sistemas operativos hoy en día tienen browsers como Chrome, como Opera, como Internet Explorer, ¿sí? Firefox. Otro esquema, puede ser que ese es el código de la aplicación, esté pensado para poder ser ejecutado en distintas plataformas, ¿no? Ahí tenemos Java con, digo, quieran o no, Java es problemático, ya va a sido, nos ha dado problemas durante mucho tiempo, pero también nos ha dado muchos desarrollos que son multiplataforma. ¿Sí? Entonces, conforme vamos avanzando con el tiempo, el desarrollo de las aplicaciones están tendiendo a ser agnósticas del sistema operativo. Y esto va a ser, poco a poco va, todas las aplicaciones van a salir para múltiples plataformas o ya, digamos, un código que puede ser ejecutado en cualquier plataforma como con Java, ¿no? Ok, entonces, ¿esto qué significa para nosotros? Tal vez lo vemos como esta transición o este punto en el cual ya se cambia de tener aplicaciones 100% para Windows a aplicaciones agnósticas del sistema operativo o aplicaciones que pueden ser ejecutadas en múltiples dispositivos, esa evolución, ¿sí? O sea, es algo natural, que está sucediendo y va a suceder. Entonces, nada más es cuestión de adoptarlo y saber cómo atacar ese problema para poder trabajar con él. ¿Qué tenemos nosotros como VMware para la era de la post-PC? Vemos tres distintos servicios principales. Nosotros buscamos simplificar el servicio de escritores virtuales, ¿sí? el servicio de un acceso hacia un escritorio, porque como les comentaba, la transición no va a suceder de hoy a mañana, ¿sí? Va a haber una adopción gradual de los usuarios, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos mantener el acceso a los escritorios, tratar de controlar algo que se le conoce como un sprawl de escritorios, Tener muchos escritorios, muchas computadoras donde hay información, muchas computadoras donde, si lo vemos desde un punto operativo, pues son terminales que necesitamos estar gestionando y que nos significan horas, tal vez mantenimiento de hardware, personas, manos, ¿no? Después, nosotros estamos, hemos visto que también necesitamos simplificar el método de acceso de las aplicaciones. Las aplicaciones tienen que ser consumidas en la nube o bajo demanda. Cuando yo hablo de la nube, simplemente es, cuando hablamos de nube, es básicamente bajo demanda, ¿sí? Un servicio bajo demanda no es algo que vi en internet, puede estar en nuestros servidores, puede estar en nuestra red corporativa, ¿sí? La nube es un término muy de marketing, a mí no me gusta mucho hablar sobre eso, ¿va? Y bueno, por último, tener los datos de manera centralizada, ¿sí? Que el dato sea un servicio, ¿ok? Aquí, no sé si me puedan levantar la mano, ¿quién trabaja con soluciones de archivos en la nube? ¿sí? Donde sincronizas tus archivos, donde mandas el link para, oye, es que una presentación, mándense el link, oye, es que vamos a tener un proyecto, abres una carpeta, invitas a tu gente y comparten archivos, ¿sí? Hay distintas soluciones en el mercado, hay muchas soluciones en el mercado, nosotros como VMware hemos visto que esto es algo 100% necesario, ¿no? ¿ok? Nosotros hemos visto que necesitamos simplificar estos tres distintos servicios. ¿Ok? Para simplificar esos servicios, lo primero que necesitamos es tener un punto centralizado de gestión. Si yo les digo, bueno, yo te voy a simplificar estos servicios, pero te voy a dar ocho o diez consolas, pues me vas a decir, uy, qué simple está, ¿no? Y necesito entrenamiento para esas ocho o diez consolas, suena simple. ¿sí? Nosotros vemos a estos servicios como un punto central, ¿sí? El usuario va a tener un punto central, un browser, digamos, un portal desde donde va a consumir todos los servicios. Es lo que nosotros estamos ofreciendo, ¿sí? Un punto centralizado de gestión y de consumo de esos servicios. Para el usuario final, ¿qué significa esto? Al usuario final, simplemente significa que los servicios los puede consumir desde distintos dispositivos porque ya está centralizado. nosotros estamos entregando incluso escritores virtuales en distintos tipos de dispositivos. Android, tablets, PCs basadas en Windows, PCs basadas en Linux, lo que quieran. ¿sí? Oye, que no tienes un cliente para conectarte, tienes un browser Firefox, conéctate a tu escritorio virtual que está en el data center. Oye, que estoy en China, estoy en cualquier otro país, estoy haciendo un proyecto remoto, conéctate a tu escritorio desde el data center. ¿Quieres compartir archivos con tu gente? Sube los archivos a un repositorio centralizado. ¿Sí? ¿Qué queremos entregar nosotros a los usuarios? Queremos entregar una, digamos, una manera de trabajar exactamente igual a través de los distintos dispositivos. Que ellos tampoco como usuarios necesiten aprender a utilizar la solución, sino que sea natural. O sea, nosotros como TI estamos acostumbrados a que llegue a un nuevo servicio y pues no queda de otra, tenemos que aprender. Es nuestra chamba. Pero los usuarios lo que necesitan hacer es su chamba, que no tiene nada que ver con sistemas, generalmente. No tiene que ver nada con TI. Entonces, ellos qué quieren? Ellos quieren facilidad de uso. Entonces, ¿qué estamos ofreciendo nosotros? Estamos ofreciendo la misma, el mismo look and feel o el mismo tipo de trabajo en distintos dispositivos. ¿Sí? Con aplicaciones nativas. O sea, ¿qué nos referimos con aplicaciones nativas? Aplicaciones Android, aplicaciones para iOS, para Mac OS X, para Windows, para Linux, que permiten accesar a estos tres distintos tipos de servicio de manera nativa y con el mismo look and feel. O sea, no está cambiando el cómo trabaja el usuario. Aquí podemos ver el acceso, por ejemplo, a las aplicaciones. ¿Cómo sería desde la vista del usuario el trabajar con sus aplicaciones? Nosotros lo que estamos proponiendo es centralizar las distintas aplicaciones que tienen ustedes como empresa en un portal único. Entonces, aplicaciones SaaS, aplicaciones web, aplicaciones Windows, aplicaciones que ustedes han desarrollado, centralizarlas en un portal. ¿Sí? ¿Cuántas veces no pasa que tenemos incluso cursos para cuando la gente llega nueva a la empresa para enseñarles los 32 portales que tenemos como empresa? Para que conozcan nuestra manera de trabajar. Tienes 10 portales, 32 portales, los tienes que aprender. ¿Por qué? Porque es tu chamba. ¿Sí? Oye, ¿en cada portal necesito poner mis credenciales? Sí, necesitas poner tus credenciales. En el mejor de los casos tenemos unas credenciales basadas en Active Directory que es la única y la necesito poner 32 veces, 10 veces las que tenga. En otros casos tenemos credenciales locales a cada aplicación y híjole, pues es o tener apuntado en la mano o en papelitos o en algún, si ya son usuarios más o menos organizados en su agenda, en una aplicación para guardar las passwords. Entonces, ¿nosotros qué estamos ofreciendo? Nosotros estamos ofreciendo la capacidad de poder centralizar las aplicaciones con un single sign-on, con una capacidad de poder ingresar las credenciales una sola vez y tener acceso a todos nuestros portales y aplicaciones Windows. Tener acceso a servicios de escritorios, servicios de repositorios de datos con una sola credencial, con un token. Entonces, yo como Agustín, llego, me firmo al portal, pongo mis credenciales y yo como Agustín ya tengo acceso a los distintos servicios de la empresa. Oye, que necesito más seguridad, que yo como empresa tengo ciertos lineamientos en cuanto a seguridad, metemos seguridad de doble vía. ¿Qué seguridad quieren? ¿Radius? ¿Seguridad por RCA? Lo podemos hacer. Oye, que yo necesito nada más seguridad de doble vía si están fuera de la LAN corporativa, por ejemplo, si están accediendo a servicios de internet, se determina que no está en la LAN o que no está a través de VPN, por lo cual no está en la red corporativa, se le pide autentificación de doble vía. Si está trabajando en los edificios de la dependencia, en los edificios de la empresa, ¿qué hacemos? Nada más pedimos credenciales de Active Directory, usuario y password. Una vez autentificado, pues bueno, tenemos acceso a los distintos servicios. Es importante saber que aquí, nosotros como VMware, aparte de poderles dar acceso a aplicaciones software a service, como puede ser un Google Apps, ¿sí? Con integración de single sign-on, o sea, yo pongo mis credenciales, se mandan estas credenciales incluso a Google y Google ya no te pide credenciales nuevamente. Nosotros también ofrecemos el acceso a aplicaciones virtualizadas para Windows. Entonces, ¿qué es esto de virtualización de aplicaciones? Lo que tenemos nosotros es que empaquetamos, encapsulamos las aplicaciones de tal manera que no tengan una dependencia con el sistema operativo que esté por debajo. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una aplicación desarrollada que corría muy bien en Windows 2000, ¿sí? La aplicación puede resultar o puede sonar ya vieja, obsoleta, pero sigue siendo válida porque la seguimos utilizando, ¿sí? Sigue siendo tal vez crítica, porque es el día a día, ¿sí? No podemos deshacernos de esa aplicación y tal vez quien nos desarrolló esa aplicación ya ni siquiera existe como empresa o la persona ya ni está en México o ya no tenemos ni siquiera el código fuente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es poder encapsular esa aplicación, empaquetarla y que la podamos ejecutar en Windows 7, Windows XP, Windows 8, Windows 98, lo que tengan. ¿sí? Porque ya no tiene una dependencia con el sistema que está por debajo, sino que ya todas las, lo que necesita, por ejemplo, librerías, archivos, llaves de registro, todo está empaquetado. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Al usuario se le va a presentar en este portal de autoservicio la aplicación encapsulada. Aquí pueden ver que tenemos, por ejemplo, Word, ¿sí? Pero podría ser la aplicación perfectamente, que ustedes tengan una aplicación legacy, alguna aplicación ahí que han llevado con el tiempo. ¿sí? En el momento que el usuario dice, ¿sabes qué? Yo necesito trabajar con Word o esta aplicación, hace clic al ícono y se ejecuta localmente. ¿sí? Sin dependencia con lo que tenemos por debajo, con el sistema operativo que tenemos por debajo. ¿qué estamos proponiendo? ¿cómo podemos romper este ciclo vicioso del cual les he estado hablando y poder ya dirigirnos a lo que es la post-PC, la era de la post-PC, oírnos preparando a cómo se va a trabajar en un futuro? Lo primero es mejorar lo que se tiene hoy. ¿sí? O sea, les digo, la evolución no va a suceder de un día para otro, sino que va a ser gradual. ¿sí? Va a tomar tal vez cinco, diez años a lo mucho. Pero si nos vamos preparando, vamos tal vez a atacar el problema de mejor manera. ¿Están de acuerdo? El segundo paso es poder ya una vez que mejoramos los procesos, mejorar el cómo accedemos a los servicios, adoptar la nube. Entonces, nuevamente, adoptar la nube, esta nubecita marquetera que todos les dicen por todos los vendors, todos los fabricantes les hablan de nube, básicamente es adoptar la capacidad o ganar la capacidad como departamento de TI de entregar nuestros servicios de manera centralizada y que el usuario lo pueda consumir bajo demanda. O sea, término nube. Pues nada más fue como para resumir ahí, no cabía lo que generalmente me gusta decir. Y tres, escapa ya directamente hacia esta manera de operar, esta manera de operar sin pensar en los dispositivos, sin pensar desde dónde estoy accediendo, sino que si yo estoy en la oficina, si yo estoy en mi casa, si yo estoy en cualquier lado, pueda acceder a lo que el área de TI me está ofreciendo. que yo como usuario pueda darme un autoservicio y no dependa o trate de no depender el 100% de TI, digo, obviamente sabemos que los usuarios nunca van a poder dejar de depender de TI y eso es nuestra chamba, gracias a Dios. Si no dependían, pues no estaríamos aquí. Entonces, ¿cuál es el paso uno? Mejorar lo que se tiene hoy. Entonces, podemos ver en la parte de mejorar lo que se tiene hoy, nosotros ubicamos distintos servicios o maneras de mejorar el acceso a los servicios. Primero, con escritorios virtuales. Segundo, con virtualización de aplicaciones o poder, digamos, encapsular y no depender de lo que tenemos por debajo, sino que sean paquetes móviles, que si yo quiero actualizar una versión de una aplicación, es tan simple como cambiar el paquete y ya tengo una versión actualizada. ¿Por qué? Porque no necesito instalar nada en el sistema operativo donde se está ejecutando. O sea, en el sistema operativo donde se está ejecutando, yo nada más hago click en un MSI o en un puto Excel y yo ya estoy ejecutando la aplicación. El usuario va a decir a mí, está instalada la aplicación de Xcosa, Firefox, Google Chrome. Pero no está nativamente instalada. Entonces, nosotros como departamento de TI, nos va a simplificar bastante la entrega de nuevas aplicaciones y nuevas versiones. Que tienen un requerimiento, por ejemplo, de tener dos versiones de Internet Explorer porque tienen desarrolladores que trabajan con Internet Explorer 6, 7, 8, 9, y lo que llega a salir en un futuro, 10, 11, podríamos tener las distintas versiones que ejecutamos de manera concurrente, en paralelo, en el mismo sistema operativo. ¿Por qué? Porque no están instaladas nativamente, porque no chocan una contra la otra. Al estar empaquetadas, trabajan en su paquete, en su burbuja. ¿Sí? Después, algo muy importante es la parte de remoting de aplicaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es remoting de aplicaciones? Nosotros como VMware estamos a punto de liberar algo que es el remoting de aplicaciones. Básicamente, imagínense que ustedes tienen la necesidad de tener una aplicación Windows en su tableta. ¿Sí? Si hoy me dicen, yo necesito tener la aplicación X de Windows en mi tableta, pues te voy a decir, mira, tu tableta es iOS, tu tableta es Android. ¿Qué te puedo decir? Está difícil, ¿no? ¿Sí? ¿Qué estamos ofreciendo nosotros en el término de remoting de aplicaciones? Que la aplicación se ejecute en el datacenter y que se nos envíe el display. Así de simple. ¿Sí? Obviamente, el display, digamos, obtenga la interacción que nosotros como usuarios estamos enviando, ¿no? Por ejemplo, los dispositivos periféricos, tecleo, ¿sí? Que se tenga la interacción nativa con la aplicación. Después, la compartición de archivos, el poder tener este repositorio centralizado de archivos bajo políticas, con cuotas, digamos, en nuestro datacenter, en nuestras oficinas, ¿sí? Es muy importante porque cuando, y más cuando hablamos de gobierno, si yo les digo, ustedes suben información a Dropbox, en el momento que ustedes suben información a Dropbox, se aceptan los términos y condiciones de Dropbox. ¿cuál es el problema de aceptar los términos y condiciones de Dropbox o cualquier otra solución que hoy en día les ofrece este tipo de esquema? Que, por ejemplo, si por algún problema legal o algún juicio se pide acceso a la información que está viviendo en X servidores de Dropbox, se tienen que entregar, se tienen que entregar. Por ejemplo, si el gobierno de Estados Unidos les pide información a Dropbox, Dropbox está forzado a entregar esa información. Entonces, imagínense, si tenemos información sensible, no hay mucho que podamos hacer. La información no vive en nuestro datacenter, la información no está bajo nuestro control. Hay quienes les van a decir hoy en día, no, es que yo te ofrezco una solución donde la información vive 100% en tu datacenter. Es mentira. Trabajan de tal manera que incluso el manejo de los usuarios está del lado en servicios de nube. Entonces, por ejemplo, passwords, de ustedes está en la nube. Información sensible de sus usuarios está en la nube. Nosotros ofrecemos un servicio que es 100% basado en máquinas virtuales que está localmente en su datacenter. Entonces, este servicio no sale de su datacenter, no sale de su storage, no sale de sus manos. La información no sale de sus manos. Y cuando hablamos de información sensible, pues es lo que no queremos, que salga de nuestras manos. Y por último, nuevas aplicaciones que se puedan llegar a dar. poder adoptar las nuevas aplicaciones que se puedan estar generando o necesitando como parte del negocio y que no represente, digamos, una chamba enorme o tal vez procesos, términos operativos bastante complejos. en la parte de escritores virtuales, ¿qué estamos ofreciendo? Nosotros estamos ofreciendo una solución que les permite acceso a los escritorios, uno desde un cliente nativo de la plataforma, dígase iOS, Android, Linux o Windows, o el acceso a sus escritorios a través de HTML5. Entonces, supongo aquí cualquier persona que traiga una tablet, cualquier persona que traiga un iPhone, un Android, si ustedes ejecutan un browser, en el caso de Android tienen Google Chrome, ese browser soporta HTML5. Entonces, desde ese browser pueden acceder a un escritorio virtual, trabajar con un escritorio virtual. Claramente las modificaciones que se tienen en cuanto a cómo se trabaja está pensado para que podamos adoptar el manejo de un escritorio en un ambiente touch. Tenemos términos, algo que se conoce como Unity, que es básicamente se reconocen los gestures o los distintos, por ejemplo, si yo hago doble clic con dos dedos, ¿qué va a pasar? Clic derecho. Si yo hago esto, ¿qué va a pasar? Va a resultar en esta acción. Yo tengo un menú de aplicaciones a la mano para no estar buscando clic inicio y ahí te voy con la aplicación. La simplificación de cómo operamos con dispositivos móviles. Lo interesante de este servicio es que es centralizado nuevamente. Si queremos aplicar una nueva imagen, lo hacemos en una sola consola. Que quieren migrar de Windows XP a Windows 7, lo hacemos en caliente. El usuario sigue trabajando con su hoja de Excel y en el background se está bajando la información necesaria para poder actualizar ese escritorio de Windows XP a Windows 7. Ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero que al usuario le salga un recuadro que diga, ¿sabes qué? Reiníciate, sino que quiero que a las 8 de la noche o a las 9 de la noche o en el momento que los usuarios yo sé que ya están en sus casas, que se reinicien los escritorios y que se aplique el cambio. Al otro día el usuario va a llegar y ya tengo Windows 7. ¿Sí? Dos, adoptar la nube. Vamos a ver cómo adoptamos la nube. Adoptar la nube nos significa el poder acceder a las aplicaciones a través de un catálogo. Digamos, desde nuestro punto de vista a través de un catálogo en los distintos dispositivos que estamos soportando, ¿no? Entonces, los usuarios a través de su Android, a través de su iOS, a través de su Mac, van a poder acceder a las distintas aplicaciones de manera centralizada, incluso a aplicaciones que tal vez no son nativas a ese sistema operativo, ejecutarlas, ya que nada más estaríamos, digamos, desencadenando un proceso en el data center que a nosotros como usuarios pues nada más nos enviaría la ventana para trabajar con ella, ¿no? O sea, yo como usuario, como usuario tal vez de finanzas, no voy a saber que en el data center está la aplicación, yo voy a estar viendo Excel en mi iPad. ¿Sí? Nuevamente, con todos los dispositivos disponibles que soportamos hoy en día como VMware. ¿Sí? OS X, Linux, Windows, Android, iOS. ¿Sí? Algo también importante es aquí en México apenas se está volteando a ver a este término de tal vez bring your own device o estrategias donde la empresa pone cierto dinero ¿sí? Para que el usuario pueda adquirir tal vez una tablet. ¿Sí? El usuario pone la otra mitad o la misma empresa paga de manera completa una tablet y se le entrega un nuevo dispositivo al usuario. ¿Sí? Pero al final del día es un dispositivo que tiene dos funciones, ¿no? Una función personal y una función de trabajo. Entonces, ¿qué queremos nosotros como TI? Pues digo, lo primero no perder control de ese dispositivo. ¿Sí? Pero también en un mundo óptimo queremos que el usuario no se sienta atrapado, que el usuario pueda trabajar a gusto, ¿no? Libre. Entonces, ¿qué estamos ofreciendo nosotros como VMware? Estamos ofreciendo la capacidad de poder tener dos distintos perfiles en dispositivos móviles. Un perfil móvil, un perfil personal, donde el usuario pueda tener las fotos de sus hijos, de sus perritos, sus aplicaciones, tal vez en un Angry Bird, lo que quieran. ¿Sí? Y un perfil corporativo. ¿El perfil corporativo qué es? Básicamente un perfil que está bajo control de TI. ¿Sí? Yo como TI le mando las aplicaciones que quiero, yo como TI le aplico las políticas que quiero a ese perfil. Entonces, ¿cómo estaría trabajando el usuario? El usuario diría, ¿sabes qué? Yo necesito la aplicación X que TI me está proporcionando, yo nada más hago un switcheo de perfil. Entonces, ¿qué es esto? Es virtualización dentro de un dispositivo móvil. ¿Sí? Tenemos una capa virtualización en un dispositivo móvil. ¿Sí? En Estados Unidos y otros países ya estamos, ya tenemos incluso ya alianzas grandes con carriers donde los dispositivos ya salen VMware Ready. ¿Sí? Entonces, estos dispositivos VMware Ready básicamente tienen la capacidad de poder ejecutar dos perfiles de manera activa. Entonces, yo como usuario final digo, ¿sabes qué? Quiero mi aplicación de TI, cambio el perfil, trabajo en mi celular. Oye, que quiero mensajear a mi novia, a mis amigos, lo que quiera, cambio mi perfil personal. Lo interesante es que TI no tiene acceso al perfil personal. Digo, para que se sientan seguros los usuarios. ¿Sí? Todos estos distintos servicios nosotros los ofrecemos, nosotros los conocemos a través de una plataforma que se llama Horizon. ¿Sí? Entonces, Horizon les va a permitir acceder a los tres distintos tipos de servicios que son escritorios, un servicio de catálogo de aplicaciones y archivos de manera centralizada y gestionado en una única consola. Eso es importante porque si ustedes revisan otras ofertas que puedan llegar a existir en el mercado, estamos hablando de ocho consolas en adelante. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos nosotros como TI? Pues, simplicidad, ¿no? Tampoco queremos complicarnos la vida. Nos gusta llegar a las siete de la noche a nuestra casa, no quedarnos a las diez en el datacenter. Hay quienes les gusta, a mí no me gustaba mucho. ¿Verdad? Lo interesante con la parte de compartición de archivos es que los datos en el momento que nosotros activamos el agente en cada uno de los distintos dispositivos disponibles o soportados, vamos a tener una sincronización automática. Entonces, lo que yo cree en un dispositivo, lo que yo sube en un dispositivo se va a sincronizar de manera automática en los distintos dispositivos habilitados con este servicio. ¿Sí? Para nosotros como TI, ¿qué vamos a tener? Políticas para los datos, políticas para las aplicaciones y dispositivos. En el caso de aplicaciones es muy importante que vamos a poder incluso saber el consumo de licencias. O sea, sabemos que el licenciamiento no es ilimitado. Entonces, nosotros necesitamos una manera de poder controlar la cantidad de licencias que se están consumiendo y al menos tener maneras de poder hacer reportes de cómo se consumen las aplicaciones, quién consume las aplicaciones, tal vez cada cuántos accedan a las aplicaciones. ¿Sí? Vamos a tener integración con servicios de directorio. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder aplicar grupos, usuarios y en base a estos grupos y usuarios asignar los servicios políticas y cuotas hablando de archivos. En el caso de dispositivos podríamos aplicar políticas si estuviamos pensando en gestionar ya un dispositivo como un celular, como una tablet, como lo que les comentaba con la parte de switch, podríamos tener gestión de las políticas que viven en esos archivos, en esos dispositivos. Si vemos la imagen completa, se vería de esta manera. Escritores virtuales, virtualización de aplicaciones, aplicaciones remotas, o remoting de aplicaciones, que es distinto a virtualización de aplicaciones. Estas aplicaciones se ejecutan en el data center y se nos envía el display. Archivos y todos estos servicios centralizados de manera, centralizados y gestionados de manera centralizada. ¿Sí? ¿Sí? Y ya estábamos. Y ya estábamos.